cuando necesitas un consejo porque vas a tomar una decisión importante quién te aconseja a quién le preguntas con quién lo consultas cuando mars okenberg el dueño de facebook tenía un problema él siempre le pedía un consejo a steve jobs el famosísimo dueño de apple bill gates uno de los hombres más ricos del mundo el dueño de microsoft consulta muchas decisiones muchas de las más importantes con warren buffett el mejor inversionista de todos los tiempos estos son ejemplos que dejan muy claro que no importa cuánto sabes cuánto éxito has tenido o la posición que tienes siempre hay alguien que puede ayudarte siempre hay alguien que sabe más y que te puede ayudar a mejorar a potenciar tu talento a niveles que tú solo no puedes hacerlo esa persona es un mentor todas las personas exitosas del mundo curiosamente han tenido por lo menos un mentor encontrarlo puede ser algo muy natural puede ser tu jefe un profesor un compañero en la oficina o alguien cercano que le tienes confianza y con quien consultas algunas de las cosas importantes pero lo más probable es que para encontrar al mentor perfecto pues tengas que ser proactivo y ponerte a trabajar un poquito bienvenido inconfundiblemente soy julio muñiz estoy convencido que si quiero utilizar todo mi talento tengo que pedir ayuda es decir tengo que trabajar con un mentor algunas veces como ya dije encontrarlo no es tan natural como todos quisiéramos pero se facilita mucho si uno da el primer paso y empieza a hacer el trabajo cuando termine este programa vas a saber qué cosas qué acciones tienes que hacer para encontrar no solo un mentor sino al mentor perfecto y así desarrollar mucho más tus habilidades tus talentos y tus capacidades si ya eres de los atrevidos que tiene un mentor felicidades porque estás a la cabeza de la mayoría por lo menos de todos tus compañeros y es evidente que te gusta aprovechar el tiempo que no quieres tener problemas en el trabajo y que lo que quieres es conseguir más que los demás entonces vas a disfrutar mucho la guía que preparé con las 40 preguntas indispensables que se le tienen que hacer a un mentor porque claro ya tienes un mentor ya diste el primer paso vas adelante pero lo que sigue es aprovechar al máximo su experiencia y para eso hay que hacer preguntas importantes preguntas relevantes en la guía que preparé no están todas las preguntas que se le pueden hacer a un mentor porque puedes preguntarle prácticamente cualquier cosa pero si están las más importantes así podrás ahorrar mucho tiempo evitar errores que pueden ser garrafales y aprender mucho más de los mejores el enlace para descargar la guía estará en las notas de este programa haz clic ahí y descarga completamente gratis la guía con las 40 preguntas indispensables para hacerle a un mentor antes de seguir adelante con el programa si quiero definir muy bien qué es un mentor qué hace y cuáles son los beneficios de tener uno o varios porque se pueden tener varios porque si no tienes esta información clara pues es imposible entender qué acciones qué pasos tienes que dar para encontrar al mentor perfecto y de manera muy sencilla podemos decir que un mentor es una persona con experiencia que brinda orientación y asesoría a una persona con menos experiencia o con menos calificaciones el elemento clave es que el mentor tiene más conocimientos y además está dispuesto a compartirlos para que el mentee o aprendiz como se dice en español evite errores ahorre tiempo y aproveche mejor todas sus capacidades el papel del mentor lo podemos comparar con el de un entrenador deportivo digamos porque entre otras de las cosas que hace pues está inspirar motivar brindar conocimiento adicional ofrecer un punto de vista diferente otra perspectiva identificar oportunidades que el aprendiz no logra ver porque no tiene todo el conocimiento y algo muy especial para mí esto es lo más importante un mentor te ayuda a desarrollar tu talento más allá de lo que tú solo puedes hacer el mentor es la persona que te convence que puedes hacer más que puedes dar más incluso cuando tú crees que ya diste todo o que no ves para dónde puedes crecer por todo esto es evidente que si quieres avanzar profesionalmente hacer más conexiones o más relevantes tener información más detallada o más importante de tu negocio también evitar problemas o algunos obstáculos y además generar o potenciar más oportunidades lo que necesitas es encontrar al mentor perfecto cómo se consigue al mentor perfecto para conseguir al mentor perfecto no hay una sola fórmula que funcione para todo el mundo como no hay una sola fórmula para nada en la vida para algunas personas es algo natural que se da desde la escuela incluso con algún profesor o en la oficina con un jefe o un compañero o con más experiencia con el que generas mucha confianza y le puedes consultar algunas de las decisiones importantes que tienes que tomar en el trabajo pero lo que yo sí creo y estoy convencido es que para encontrar al mentor perfecto casi siempre pues es necesario ser proactivo ponerse a trabajar poner manos a la obra y buscar a esa persona a la persona ideal lo que te voy a compartir en este programa es una guía que puedes seguir pero al final dependerá mucho de tu personalidad y de tus necesidades lo que tengas que hacer para encontrar a esa persona así que no tengas miedo de cambiar lo que sientes que no funciona lo que se te ocurra y organiza un plan que esté hecho a la medida de tus necesidades paso número uno define muy bien qué tipo de ayuda necesitas en este preciso momento conseguir un mentor está perfectamente alineado con tus necesidades de crecimiento profesional de lo que necesitas en el trabajo por eso lo primero que tienes que saber es qué necesidades tienes en este momento y lo necesitas saber al más mínimo detalle si quieres dejar tu trabajo para empezar un negocio pues necesitas trabajar con alguien que haya hecho exactamente lo mismo y de la misma manera si quieres por ejemplo buscar una oportunidad en el extranjero crecer tu negocio buscar un ascenso o cualquier otro objetivo profesional pues tienes que buscar a alguien que tenga experiencia en esa situación o en algo muy similar hay personas muy exitosas en los negocios pero no saben cómo crecer dentro de una oficina por eso si la persona no tiene experiencia en lo que tú necesitas tal vez puede ayudarte en algo pero no puede ser tu mentor perfecto paso número 2 haz una lista de posibles candidatos tu mentor perfecto no tiene que ser la persona más relacionada ni la más reconocida en la industria tiene que ser la que esté más cerca de las oportunidades y necesidades que tienes ahora mismo una vez que sabes qué habilidades necesitas corregir o potenciar y qué experiencia necesita tener tu mentor pues haz una lista de personas que hayan pasado por eso y hoy estén en una situación mejor de la que tú estás una situación a la que tú aspiras tu mentor no tiene que ser el mejor ejecutivo del mundo o el empresario más exitoso en algún momento pueden llegar a ser tus mentores si es lo que te conviene y lo que necesitas pero por el momento tu mentor perfecto tiene que ser alguien que tenga información fresca y además útil que puedas aplicar sobre la situación en la que te encuentras no te preocupes si los candidatos a mentor apenas tienen unos años más de experiencia no importa lo que realmente importa es que sus consejos sean reales sean verdaderos y que sean aplicables a tu situación y a tu experiencia actual piensa en la gente que tienes muy cerca sí pero no te limites a ellos abre tu búsqueda a las redes sociales profesionales como linkedin es buenísima para buscar y para encontrar mentores también los eventos de networking que suceden alrededor de las industrias son muy buenas oportunidades estás buscando a la persona que te puede ayudar a conseguir cosas extraordinarias diferentes así que no tengas miedo en intentar o hacer cosas diferentes para encontrarlo las personas exitosas son exitosas porque hacen las cosas como no las hace nadie más así que piensa fuera de la caja atrévete piensa cómo lo vas a encontrar y cómo lo tienes que buscar no puede ser como haces todo lo demás a menudo la relación con un mentor crece y se convierte en una relación personal se hace muy cercana puedes admirar algún profesional por sus logros porque ha conseguido las cosas que tú quieres alcanzar pero eso no es suficiente para considerar a alguien como un posible mentor eso no basta imagina que vas a pasar mucho tiempo de verdad mucho tiempo trabajando con esa persona aprendiendo de él vas a recibir ideas y consejos para hacer las cosas tú quieres aprender a hacer negocios como los hace alguien con quien no comparte sus valores si imagínate que esa persona que tú ves como alguien muy exitoso en el trabajo por ejemplo no respeta su equipo quieres pasar tiempo con él y aprender de su manera de trabajar yo sinceramente digo que eso no vale la pena antes de pedir a alguien que sea tu mentor provoca varias oportunidades para platicar y conocerse pero a fondo de verdad ves si siente algún tipo de conexión contigo más allá del respeto o admiración por el trabajo y por lo que se hace cuando te reúnas con esta persona observa muy bien si te escucha con atención cuando estás hablando si pon atención a lo que dices si comparte sus puntos de vista abiertamente si es un buen conversador si se interesa en tu trabajo y si además él ha tenido mentores así como hay muchos atletas que son muy exitosos pero que nunca pueden pasar esa experiencia y convertirse en entrenadores también hay profesionales ejecutivos o emprendedores muy buenos que nunca pueden ser mentores perdón que insista tanto en esto pero estás buscando a alguien que puede ayudarte a crecer profesionalmente tiene que ser alguien muy especial para ti en todos los sentidos si no esta persona puede ser una referencia en el trabajo pero nunca podrá ser tu mentor perfecto paso número 4 prepara una oferta de trabajo imposible de rechazar tener un mentor es un trabajo para las dos personas pero tiene que ser el trabajo más divertido más inspirador y que agregue más valor a la carrera de los dos ya vimos que para encontrar un mentor perfecto tienes que tener muy claro las habilidades que necesitas mejorar tienes que saber también cómo puedes hacer una lista de candidatos y tienes que observar al detalle cuando te encuentres con ellos si es la persona perfecta la parte final es cómo vas a pedirle que sea tu mentor y el secreto para que no te rechace es preparar una oferta de trabajo eso imposible de rechazar ponte en los zapatos de esta persona la persona que quieres que sea tu mentor y piensa de manera muy detenida porque esta persona porque él va a invertir tiempo su tiempo en mí qué razón tiene para compartir conmigo su experiencia su conocimiento que puede sacar de beneficio de esta relación la clave de todo está en estas respuestas en las que te des la relación con un mentor tiene que ser enriquecedora para las dos personas si él va a ofrecer algo de ayuda y conocimiento de manera generosa tú también tienes que ofrecer algo a cambio tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios y dar algo obviamente tienes que inspirar mucha confianza para que alguien decida ser tu mentor pues tiene que estar seguro que no es una pérdida de tiempo para nada tienes que demostrarle un interés genuino en aprender de él en trabajar con él y que vea cómo vas a aprovechar su experiencia pero sobre todo lo más importante es que tiene que sentir que esa relación esta relación también es de valor para él que a la larga le va a dejar algo bueno y nunca se te ocurra pensar que no puedes aportar algo de valor a una persona con más experiencia o una persona más exitosa no 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 para nada generalmente son exitosos porque escuchan muy bien muchos puntos de vista es muy probable que en algo en lo que sea tú tengas más conocimiento más experiencia que él o por lo menos un punto de vista diferente tal vez un punto de vista más actualizado de lo que él piensa o de lo que sabe y si tú lo sabes vender y utilizar pues eso puede ser muy atractivo para él puedes ofrecerle ser sus ojos en un aspecto nuevo o más moderno del mundo que él desconoce puedes ayudarlo a actualizar sus ideas puedes convertirse en ese puente entre su mundo y lo moderno lo importante es que encuentre valor en su relación en la relación contigo que esté tranquilo que vas a aprovechar muy bien las cosas que te enseñe y que de alguna manera él también saldrá beneficiado este es el secreto vamos a repasar rápidamente los cuatro pasos que tienes que dar para encontrar a tu mentor perfecto paso número uno define muy bien hasta el más mínimo detalle qué tipo de ayuda necesitas en este momento paso número 2 hace una lista de posibles candidatos piensa más allá de las personas que tiene cerca paso número 3 organiza oportunidades o eventos para conocerse a fondo paso número 4 prepara una oferta de trabajo imposible de rechazar muestra el valor que tú traes a esta relación encontrar un mentor es muy importante es más importante encontrar al mentor perfecto cuando lo encuentres no lo desperdicies sea un buen aprendiz pero eso será tema de otro vídeo gracias por ver este vídeo y por acompañarme hoy si algo te gustó si algo te pareció interesante hay dos maneras en las que me puedes ayudar que me puedes apoyar primero compartiendo el programa con alguien que conoces y creas que se puede beneficiar de esta información así rápidamente tú te puedes empezar a convertir en su mentor y la segunda manera es suscribiéndote a las cinco razones mi newsletter semanal recibe todos los viernes cinco ideas estrategias o herramientas para hacer mejor tu trabajo nos vemos pronto en otro vídeo mientras tanto sé inconfundible a su trabajo como nadie más lo puede hacer